Bienvenidos a CaliPAP. La propuesta que tenemos para este 2024 es la siguiente. Tenemos varias capacitaciones, no solamente de suiciología, sino ese es el inicio para todas las que tenemos de aquí en adelante. Nos abocamos en el primer periodo en todo lo que es tecnicaturas, en cuanto al secundario también virtual, para poder acompañar a nuestros alumnos y a nuestros docentes a la nueva modalidad. ¿Cuál fue este? El tema de que tenemos las clases sincrónicas, esas clases presenciales virtualmente que nuestros alumnos nos solicitaban y nos estaban haciendo. Hoy en día eso es algo que nos pidió el gobernador, también que estuviéramos más presentes con nuestros alumnos para poder tener ese vínculo que antes no se lograba. Bueno, eso en cuanto a las tecnicaturas. En cuanto a las capacitaciones, empezamos también nuevamente en la red MUNI, que se larga ahora el 30 de mayo en Cipolletti, hablado por el gobernador y con la mayoría de nuestros intendentes de la provincia, en donde se hace un convenio que también esas capacitaciones van a ser en forma virtual, en forma asincrónica en nuestra plataforma. Son esas necesidades que tiene cada municipio que nos fueron alineando según el diagnóstico que han realizado. Vamos a hacer en complemento todos en conjunto. Después lo hemos reunido en diferentes ministerios y secretarías, primero con las áreas de capacitación. ¿Para qué? Para unir esfuerzo en cuanto al área de capacitación. ¿Por qué? Porque ellos replicaban varias capacitaciones y eso llevó a hoy en día, estamos en un momento muy austero para poder, como estamos en el país y en la provincia, así que vamos a unir esfuerzos entre todos para que, según las necesidades y los diagnósticos que hayan realizado también, en esa área de capacitación, cada ministerio, cada secretaría, podamos trabajar también en conjunto, también virtualmente y algunas presenciales. El IPAP fue creado para el ámbito público, ¿sí? Entonces, para formar a nuestros agentes públicos, tanto de la provincia, también y de los municipios. Entonces, generalmente nuestras clases comienzan a partir de las 5, 5 y media de la tarde, hasta las 21 horas, ¿sí? Es el horario que generalmente, obviamente, que tenemos también, por ejemplo, organismos como la policía, salud, ¿sí? Que ellos tienen horario rotativo, en el cual nos vamos dándoles posibilidades para que ellos también se acomoden al poder estudiar también. Este curso de sociología está abierto hasta el día 25 horas de este mes, de este corriente mes. Es totalmente virtual, lo pueden hacer tanto todos los agentes públicos de la provincia, y también el ciudadano que esté interesado en hacerlo. Es un tema bastante importante, en el cual es uno de los temas que vamos a abordar de acá en adelante, para poder acompañar, no solamente en la parte formal de nuestros agentes públicos, sino también de poder darle un acompañamiento que tengan conocimiento también de lo que es la realidad cotidiana que cada uno tiene en su familia a veces.